El día de hoy vamos a trabajar los brazos sin pretexto, desde la casa o desde cualquier lugar, utilizando sólo una pared. Vamos con el primer ejercicio para los tríceps, parte posterior de los brazos. Vamos a colocarnos de esta manera, apoyando la palma de la mano en la pared a la altura de la barbilla. Primero 10 repeticiones de un lado y 10 repeticiones del otro lado. Observación, entre más alejemos los pies de la pared, es más complejo el ejercicio, es decir, es un poco más difícil. Así es que dependiendo de tu nivel, tú decides qué tanto acercas los pies para que sea un poco más sencillo. 10 repeticiones de cada lado y vamos con el segundo ejercicio. Ahora, nos colocamos en esta posición, pies en puntas, abdomen en tensión, glúteos fuertes, apoyando ambos brazos en la pared con las manos en puño. Vamos a hacer una extensión de los brazos y regresamos hasta que los codos toquen igualmente la pared. 10 repeticiones y ahora vamos con los bíceps. Tercer ejercicio, utilizando una cuerda como esta, la atoramos haciendo un nudo en la puerta a la altura de la cara y vamos con este ejercicio de remo, donde también trabajamos directamente los dorsales. Músculos de la espalda, manteniendo todo el tronco recto. 10 apoyados en la pared, hacia atrás y hacia adelante. 10 repeticiones y ahora vamos con individual. Igualmente sujetando la cuerda, vamos con este movimiento. Ahora, a la inversa del primer movimiento, aquí entre más acerquemos los pies a la pared, es más complejo el ejercicio, es más difícil. Entonces, igualmente, entre más lo alejamos, más fácil. Tú decides, dependiendo de tu nivel, 10 repeticiones de un lado. Recuerda siempre mantener el abdomen en tensión, los pies juntos y 10 repeticiones del otro lado para darle duro a los conejos. Con esto completamos la primer serie, donde como siempre te sugiero no descansar más de 3 minutos entre cada una de las series y completar 4 en total para explotar así los tríceps y los bíceps. ¡Gracias! ¡Gracias!